Bueno, nosotros en esta semana vamos a llevar a cabo la segunda semana del paro de 48 horas que fue votado en la Asamblea Provincial, donde llevamos adelante ya la semana anterior, las primeras 48 horas y ahora en esta nos quedan las restantes. Nosotros venimos en estos días de paro ya desde hace un tiempo, bueno, de la gestión que comenzamos nosotros como Comisión Directiva, haciendo distintas actividades para hacer visible no solamente lo que es salarial, que si bien nos preocupa y mucho, pero también otras problemáticas y otras cuestiones que hay que también son preocupantes. Por ejemplo, en los paros anteriores hicimos una campaña de recolección de útiles que todavía está vigente, porque esa campaña la abrimos en ese momento, pero va a durar todo el mes de marzo y creo que abril también, porque eso es algo que, bueno, lo vamos a ir recibiendo a medida que la gente se va organizando, nos lleva y después cuando tengamos una cantidad importante de cosas, de útiles, nos vamos a llevar a las escuelas que más necesidades tienen. Por otro lado, la semana pasada también estuvimos haciendo, el día martes, una campaña de visibilización de la no violencia en las escuelas de Rosario, porque, bueno, como todos saben, eso es algo que también preocupa y mucho, el tema de la seguridad en esos lugares con ese tipo de violencia, pero también en las escuelas al interior de la provincia no escapan a la violencia de otro tipo, verbal, que viene de distintos sectores, a veces dentro de las escuelas, a veces desde afuera, pero bueno, la verdad que es una situación que preocupa y mucho. Y el tema de los útiles por la situación económica, que anteriormente las escuelas por ahí, con lo que recibían de gasto de funcionamiento, compraban útiles para tener ahí y darle a los alumnos que por ahí no llegaban o se olvidaban, o que las familias no se lo podían comprar, se les daba desde ese lugar. Pero hoy, como todos saben, la situación está muy complicada, el monto que se recibe es apenas para gastos indispensables de las escuelas, y bueno, nosotros... ¿Cuánto se recibe, Claudia? ¿Cuánto se recibe de gastos? ¿Cuánto se recibe? Y estaban 70, 80 mil pesos para cualquier escuela, la que tiene 20 alumnos, la que tiene 500, todos reciben el mismo importe. No alcanza ni para una semana de limpieza. No, no, exactamente. Sí, sí, por eso la preocupación de, bueno, de las escuelas, sobre todo que nos hablaron para ver si nosotros podíamos hacer algo en ese lugar. Bueno, ¿y cómo continúa esta semana entrante? ¿Cómo serían los días de paro? Bueno, nosotros tenemos el martes y miércoles, porque el jueves y viernes es feriado. Esperamos una nueva convocatoria y creemos que ya por los días que quedan del mes de marzo no va a ser posible porque no hay días hábiles. Seguramente será el 3 de abril a partir de ese momento. Y obviamente lo que nosotros esperamos es una salida del conflicto porque estamos muy preocupados por los días que llevamos de paro y por, digamos, la actitud del gobierno de hasta ahora como tranquilo, digamos que no hemos movido el amperímetro, como comúnmente decimos. No nos pasa solamente a nosotros, le pasa a los otros empleados públicos porque también fueron convocados ATE y UPCN con la misma propuesta, también rechazada. Es decir, que esto ya se va agravando a todos los sectores de los empleados públicos. Pero bueno, nos preocupa muchísimo la salida, o sea, encontrar una salida en esta situación tan compleja. Por lo pronto ustedes continúan con actividades esos días de paro. Sí, sí, esos días de paro seguramente, bueno, todavía no tenemos planificado, pero se había votado hacer alguna movida a nivel regional o, bueno, actividades locales. Eso ya lo vamos a ir viendo. O a veces reuniones de delegados hacemos.